No hay pedo, güey. No mames, Suki. Pase seguro, Suki. Regresa, regresa. Te va a llevar. Suki, 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 Suki. Suki, 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 Suki. ¿Ya la van a acabar o que? ¡Síganlo! ¿Qué puedo hacer con esto? Es loco. ¡No los dejen! ¡No los dejen! ¡El codito! ¡No los dejen! ¡No los dejen! ¡Vamos Juan! ¡Erik! ¡No los dejen! ¡No los dejen! ¡Presión! ¡No los dejen! ¡No los dejen! ¡No los dejen! ¡No los dejen! ¡Vamos a lanzarte! No vamos a lanzarte No vamos a lanzarte No vamos a lanzarte No, 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 no ¡Ya si se acabaron la chica de la raja! Si se acabaron la chica del raja ¡Ya tenemos que lanzarte! ¡Oita, vamos a lanzarte! ¡Muy bien, le vuelvo! ¿Como Aguston? Unas palabras del juego ¿Como lo viste? ¿No lo grabaste todo? ¿No lo grabaste todo? No salió lamentablemente Unas palabras a ver Carlos Es todo Esto no que es gordo 3-0 ¿No? Van 3 creo Vamos 3-0